Joana, tu padre, la puerta no me abre 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 ¡Ritmo, Joana! ¡A gozar, mi negra! ¡Ritmo, Joana! Joana es la chica que siempre es mi nieta Solo con verla yo me enamoré Morocha pequeña de labios farnosos Al verla me pierdo la luz de sus ojos Salimos de noche, ¡qué gran emoción! Traté de besarte con toda pasión Sáclase mi mano sin darme razón ¡Llamaste a tu patria, que te es ilusión! Joana, 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 Joana Joana, 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 Joana Te vi por la casa una tarde cualquiera Mis piernas temblaron al ver tu bollera Entraste a tu casa sin verme siquiera Tu padre me dijo que te espera fuera Joana, tu padre, la puerta no me abre Joana, tu padre, la puerta no me abre Joana, tu padre, la puerta no me abre Es que ya no puedo olvidarte, es que ya no puedo engañarte Porque solo sé enamorarme y ya no podrías olvidarme Yo quiero serte sincero, solo quiero verte de nuevo Yo quiero quemarme en tu fuego, déjame pasarte lo ruego Ritmo, Johanna Alza las manos si lo estás gozando, alza las manos si lo estás contando Alza las manos si estás delirando, alza las manos, Johanna está bailando Alza las manos si lo estás gozando, alza las manos si lo estás contando Alza las manos si estás delirando, alza las manos, Johanna está bailando Johanna, tu padre, la puerta no me abre Johanna, tu padre, la puerta no me abre Johanna, tu padre, la puerta no me abre Johanna, es que ya no puedo olvidarte Johanna, es que ya no puedo engañarte Johanna, porque solo sé enamorarme Johanna, y ya no podés olvidarme Johanna, yo quiero serte sincero Johanna, solo quiero verte de nuevo Johanna, yo quiero quemarme tu fuego Johanna, déjame matarte los ruegos Johanna, es que ya no puedo olvidarte Johanna, es que ya no puedo engañarte Johanna, porque solo sé enamorarme Y ya no podré olvidarme Yo quiero serte sincero Solo quiero verte de nuevo Yo quiero quemarme en tu fuego Déjame pasarte el ruego A gozar mi negra